de la Comisión de Defensa, Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa. De finanzas, que sean ellos las que nos propongan cuánto es el monto que ellos nos quieran proporcionar. Nosotros no estamos anclados a los 120 mil quetzales. Queremos que ellos nos propongan, que nos digan, señores veteranos, se les va a dar tanto. Nosotros queremos que sea dictaminada nuestra iniciativa de ley 5664. Por eso es de que las asociaciones unidas le exigieron al Estado Mayor, al ministro de la Defensa, está pidiéndoles de favor que ese Estado de Fuerza llegara a las comisiones y lo cual hasta el día de hoy, ese Estado de Fuerza ya está en el Congreso de la República, está en manos de la Comisión de Derechos Humanos. Según informaron los veteranos, el Ministerio de la Defensa ya realizó el traslado de los listados oficiales de soldados de tropa, que permanecieron activos durante el conflicto armado interno. Un aproximado de 79 mil veteranos que están solo en nómina de las 16 asociaciones unidas. Nosotros somos 16 representantes, cada uno tiene una asociación. Esta semana la Comisión de Defensa dictaminó favorable la iniciativa 6073 Ley Temporal de Desarrollo Integral, que busca otorgar 36 mil quetzales en total para cada veterano que forme parte del proyecto amiendal que se propone. El desembolso sería durante tres años recibiendo mil quetzales mensuales. Sandy Televidentes, este es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, y que se ha vuelto también un tema bastante conflictivo, pero hoy hay una propuesta, y es una propuesta que nace del Congreso a través de lo que es la Comisión de Defensa del mismo. El hecho de lo que escuchábamos casi de último en la nota, pagar 36 mil a cada veterano militar, me refiero a quetzales, ver a 36 mil quetzales, a cada veterano militar que esté en un listado, que tuvieron el tiempo para hacerlo, que fue suficiente, inscrito ya en el Ministerio de la Defensa, verificado, revisado, y pues debidamente en orden. Lo único que están proponiendo es que el pago se va a hacer de manera mensual durante tres años a razón de mil quetzales. Para unos está bien y otros dicen, esto no es lo que queremos, hay mucha diferencia entre 36 mil y 120 mil quetzales. Entonces, bueno, no sé. Sí, ellos han indicado que si bien el monto que ellos han solicitado tal vez no se puede, tampoco están dispuestos a recibir tan... Tampoco no al final. Una brecha tan grande. Exactamente, hay una diferencia grande que indican que no está nada relacionado ni cerca con lo que ellos han estado solicitando, y creo que esto, Julio, se va a convertir en un verdadero conflicto. Sí, de hecho lo es, porque evidentemente cuando escuchamos las declaraciones de tantos encargados o representantes de las varias asociaciones de exveteranos militares de tropa que estuvieron durante el conflicto armado interno, vemos que parece ser, la general, que no existe ese consenso. Entonces, aquí viene una disyuntiva muy importante, es decir, está entre esos 36 mil la razón de esa manera en que lo explicamos, o por el momento entre nada, porque tampoco es que hay otra propuesta. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Recibir ese dinero de esta manera? O en todo caso seguir, llamémoslo de esta manera, con su lucha ahora, que es una batalla de cabildeo político, una batalla de cabildeo al más alto nivel, no sé si necesariamente una batalla legal o no, o de pronto correr el riesgo de que no se resuelva y quedarse sin nada. Sí, es que ese es el riesgo también que tienen, Julio, pero aparte de esto es, mira, la cantidad que se les da y aparte la forma en la que se les van a entregar, creo que también por ahí no hay conformidad con lo que se va a tener, pero todo puede cambiar incluso en el pleno, o sea, en este momento ya tiene dictamen favorable de esa forma, pero recordemos, se pueden hacer enmiendas de curul para modificar y llegar a un acuerdo con los veteranos militares. El punto es, ¿será que existirán los acuerdos? ¿Será que existirá la voluntad política para poderles fortalecer a ellos y poder llegar, por lo menos, tal vez no en el monto total, pero sí algo que pueda entonces acercarse a esas exigencias que realizan? Sí, también yo creo que por ahí viene la clave de este conflicto, llamémoslo de esta manera, porque son ya varios años con lo mismo. Si bien es cierto, hay un avance, que también hay que reconocerlo, de parte del Congreso de la República a través de su Comisión de Defensa Nacional, no es un avance que todavía sea del todo sustantivo ni que cree entonces esas condiciones para que el conflicto mengüe. Entonces, quizá habría otras posibilidades de propuestas, no sé. No es lo mismo que te digan, te voy a dar 36 mil quetzales a razón de mil quetzales al mes, que con mil quetzales realmente no haces mucho, a que te digan, ¿sabe qué? Podemos darle los 36 mil quetzales de manera escalonada y por grupos de una sola vez, por ejemplo, a X cantidad de personas cada mes. Bueno, eso ya de pronto puede ser un poquito más atractivo. O mejor aún, tratar de, como tú decías, de subir esa cantidad, buscando un justo medio, pero es que ese justo medio está todavía distante de una propuesta, que es la de 36 mil quetzales, a una petición y una solicitud que empezó con 85 mil y que ya va por 120 mil quetzales. Es decir, un justo medio tendría que ser 60 mil quetzales, que no sé ni estoy del todo seguro que exista la disponibilidad presupuestaria para soportar, al menos en este momento, ese gasto, no en tres años, tendría que ser en mucho más tiempo. Y ese sería el punto, Julio, que yo de verdad no entiendo la forma en la que se realizó este dictamen, en la que se elaboró también y se hizo esta propuesta de que fueran 35 mil quetzales, porque sería oportuno que Finanzas estuviera presente, que los veteranos también estuvieran presente, sus representantes, ¿no? Y por supuesto que ya el Congreso puede escuchar a las partes que van a estar involucradas, porque sabemos algo, a veces en el Congreso se crean leyes, Julio, que no son funcionales, ¿por qué? Porque no van a la realidad de la situación presupuestaria, entonces todo el dinero, todo se aprueba, pero ¿y cómo estamos presupuestariamente? ¿Se supone o se presume que, bueno, aprobemos y que Finanzas, mire, que haga, ¿no? Realmente no es así. Hay que tener también un análisis presupuestario y financiero que pueda decir, bueno, esta ley sí tiene, sí puede funcionar, sí puede ser sustentable. Exactamente, porque si no, imagínate, después, ¿qué va a pasar? Si Finanzas no tiene este dinero, ¿va a incumplir? Y ahí es donde tengo el siguiente temor, ¿no? Que va completamente orientado a lo que estás diciendo, Sandy. Bueno, supongamos que se llega a otra cantidad, solo voy a decir una cantidad por decir cualquier cosa, 50 mil quetzales, y bueno, viene y se aprueba. Y si no existe de verdad la sustentación económica por parte del Estado de Guatemala para pagarlo en el tiempo que se pueda convenir, esto también se va a convertir en un conflicto, esto en lugar de una solución va a ser algo peor. Entonces, yo creo que, no lo sé, todavía estamos, aunque hay un avance, todavía estamos distantes de encontrar precisamente la solución al problema, particularmente lo que estoy percibiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es que las asociaciones de veteranos militares de tropa van a decir que no a la propuesta y vamos a estar otra vez en un punto muerto, casi como al inicio. Sin duda alguna. Julio, ¿qué te parece si vamos con unos datos también para ir apuntando ciertos detalles informativos sobre esta iniciativa y el panorama también que se tiene, ¿no? Muy bien, Sandy, claro que sí, el proyecto aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso incluye un aporte total de 36 mil quetzales durante tres años a efecto de mil quetzales mensuales. El Ministerio de la Defensa deberá elaborar las listas de beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Social estará encargado de los pagos. Cada beneficiario, Sandy, deberá inscribirse a un programa que incluye proyectos ambientales y el Ministerio de Ambiente deberá trasladar informes sobre los trabajos que se realicen. Además, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso debe recibir un informe semestral sobre los pagos y sobre los trabajos que se han realizado. Recordemos en otra información que los militares veteranos han organizado manifestaciones y bloqueos como medida de presión. Previamente, los veteranos habían exigido una serie de beneficios que no están contemplados en la iniciativa de ley que se está trabajando en este momento. Habían solicitado, hay que decirlo una vez más para que usted lo tenga claro, en casa 120 mil quetzales, un terreno y casa para cada veterano del Ejército, beneficiando aproximadamente a un millón 700 mil veteranos. Bueno, aquí voy a la otra parte, o sea, no me aparto del derecho de petición del artículo 28 de la Constitución, pero es que también 120 mil quetzales, el terreno y la casa, parece algo absolutamente imposible para las condiciones del Estado de Guatemala. La verdad que sí, Julio, porque no sé si es sostenible y si realmente se puede cumplir. Entonces, ves, el terreno, la casa, lo descartamos. Los 120 mil quetzales también, porque ya no van a ser 120 mil, sino que 35 mil quetzales. Aquí estamos descartando casi todo. Dividido, no va a ser un pago único que se va a estar dando, sino que se va a hacer... A prorratear por meses. Exactamente, mil quetzales mensuales serían los que se estarían distribuyendo. Entonces, esta sería la forma en la que se llevaría a cabo según la iniciativa, como está ya en su dictamen favorable. Bueno, va avanzando, va avanzando. Va avanzando también, porque era algo que ellos exigían, el avance en este proyecto de ley. Ya se tiene el dictamen favorable, no es favorable para ellos, cómo quedó. En cuanto al beneficio, no. No, y ahora empieza el cabildeo con las distintas bancadas para ver cuál de ellas también puede apoyarlos en buscar una modificación y lograr los consensos también necesarios para que se aumente ese monto que ellos no están de acuerdo y no creo que lo acepten. Ahora, pregunto, ¿qué pasaría si se da la otra posibilidad? Bueno, viene el Congreso de la República, continúa obviamente con esta situación, se llega hasta el momento de la tercera lectura, se aprueba la ley así, ¿esto va a ser más solución o va a ser más problema? Yo creo que va a ser problema, Julio. Es que ya lo está haciendo desde antes y se está empezando a manifestar nuevamente ahora porque no hay una conformidad, hay que decirlo. O sea, aquí hay dos cosas. También creo que los veteranos militares, repito, no estoy diciendo que sus peticiones no deban de atenderse, pero es que las tres me parecen imposibles que el Estado de Guatemala la sustente. Entonces, tendríamos que llegar a una cuestión o dinero o casa, o dinero o el terreno, o menos dinero y un terreno, no sé, algo, algo que se pueda hacer. Porque también es que estamos hablando, Sandy, de, bueno, es que ahora son, suma más de un millón de veteranos militares. Eso es mucha gente, mucha plata, muchos terrenos, muchas casas, mucho de lo que sea que tengamos que pagar. Así es, totalmente. Así que, ¿qué es lo que se puede esperar en los próximos días? Recordemos que los militares retirados, los veteranos, han indicado que ellos tienen la capacidad de paralizar el país. Entonces, que eso tampoco está bien. No está bien, pero también, por otras situaciones, se ha evidenciado que con este tipo de medidas al final son escuchados, ¿no? Sí, eso sí. Y se establece alguna manera de poderlos ayudar. Entonces, qué mal que funcione así la manera de poder tratar un tema y por qué no se hace previniendo también estas situaciones, Julio. Ojalá que no se represente en un bloqueo a nivel nacional. Ojalá que no. Porque sabemos que nosotros, los guatemaltecos, que no tenemos nada que ver con el tema, somos los afectados. Eso es verdad. Señoras y señores que ven allá en casa el programa La Medida, saben ustedes que este tema lo hemos venido dando a conocer y siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es una situación que lleva ya años en esa discusión. La propuesta por el momento no parece ser bien recibida por estos veteranos militares. Habrá que ver si hay una forma de negociar también con la comisión respectiva que es la Defensa Nacional del Congreso de la República o simple y sencillamente seguimos sin ninguna resolución, sin ningún acuerdo y el conflicto pues continúa. Vamos a continuar nosotros aquí en La Medida, pero con más información. Contigo Sandy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!